¡Hey! Buenas a todos, aquí WillRez Comentando ya estamos... Vale, me voy a poner la escopetilla con silenciador Ojo, la llevo con silenciador... No, Betis, no No, no tengo ni camuflaje en este arma Vale, sí, me voy a poner el grapafranco este Bueno, esto no es el grapafranco No sé ni por qué lo llamo grapafranco, estoy ya de tanto grabar grapafranco Que ya, voy a llamarle hasta la pistola La voy a llamarle grapafranco Ojo, ojo, ahí hay uno, hay uno, sabía yo Vale, llegó a haberle matado sin... Sin ver, en plan cegado y me coronó Oh, he tocado a uno, oh, lleva sangre fría Salto al pico, vale, me he caído Estoy dañado, estoy dañado, estoy dañado Vale, 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 vale Me ha visto, me la juego, se va a asomar Se va a asomar, no ¡Es mi momento, es mi momento de cobertura! No había nadie, ¿verdad? No, vale A lo mejor me ha visto saltar y se ha asustado Y se ha ido corriendo Vale Con esto te... Es que con esta mirilla te te leo hasta la mente En serio, eh Mira, sé que vas a ir por... Uff, ahí no hay nadie Te leo la mente porque te veo infrarrojos Mira el primero Uff Vamos Uno Dos Hay tres, hay tres No hay dos sin tres, lo dice el refrán Y el refrán nunca miente, asómate Tengo tres balas Vale Vale, vale, vale Racha de cinco Esto ya son palabras mayores Ahí no hay nadie, seguro Seguro, vale, están apareciendo ahí arriba Es mi momento Vale, la última bala, la última bala Recargo, recargo, no tengo prisa Se ha tocado, se ha tocado, se ha tocado, se ha tocado Vale Vale, no ha tocado nadie cerca, no Vamos helicóptero, sálvame Vale, es el momento, es el momento de mi francotirador Hay otro más, hay otro más aquí, hay otro más aquí Se lo han cargado, se lo han cargado, se lo han cargado Vamos Bendito francotirador, eh A ver No hay nadie Uy, que no Ese es Uff, del fondo Está apareciendo ahí al fondo Venga, tío Mira Sí, 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 te leo la mente y sé que vas a estar al otro lado También eso y miro el radar Es algo bastante importante Mira, veo los cuerpos sin vida Vale, 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 vale Creo que es momento de tirar el Warthog y asomar a alguien a la cabeza Uff, se ha muerto Otro más, creo que va a estar aquí abajo Vale, lo creía bien, lo creía bien Y ahora voy a ponerme en un extremo Veis, me están disparando, me están disparando Hay alguien aquí a la derecha No quiero morir, soy demasiado joven, soy joven, soy joven Hay uno Vale, me ha robado, me cago en todo Me ha robado Ese tenía cara de, tenía cara de Vsat, ahí Asómate, asómate Lo ha matado Pues Vaya pasadas que hace Ahí estamos, el Vsat Vamos Nadie asoma Te veo la mente, vas a estar por detrás Aquí hay uno Toma Warthog, no tengo Helicóptero sí Vamos Ahí al fondo hay alguien Ahí al fondo hay alguien Eres tú Vale Asistencia No, me han dado la baja Nadie Warthog Vale Aquí va a venir uno Voy a recargarlo, voy a tomármelo con calma Vale Bendito Me está encantando Uf, vaya pasada tío, que me casi me peina el bigote Vale, 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 vale Vamos, una pasada más y gano No quiero morir ahora, no quiero cagar la partida Me voy a esconder No, no, los hombres no se esconden Vamos Sí, victoria Y no tengo Oh, 40 40-0 además Una baja más Hubiese sido como bueno Pero una baja menos Hubiese sido mucha decepción O sea, son justo 40 Mirad, mirad que pasada Madre No sé de dónde vas, es un misil Bueno, la cámara de muerte no me ha clavado nada O sea, nada de nada Bueno chicos, pues, ostras, un 40-0 con los francotilladores Espero que os haya gustado, si os ha gustado el vídeo, votadlo Lo agradecería un montón, suscribiros para más vídeos Y nos vemos en la próxima Un saludo a todos Y adiós